Otro jueves más y hoy vamos a hablar de los suelos ricos y pobres en magnesio. Mirad, cuando yo me casé, vivía en un pueblo, mi marido era agricultor y yo, pues claro, me interesaba la agricultura y también colaboraba en las faenas de casa, sobre todo en la cuestión de abonados y suelos. Y en aquellos años, en los libros de agricultura y en los libros de abonado, se nos decía que en general todos los suelos son ricos en magnesio y yo os puedo decir que eso no es verdad. Son ricos en magnesio aquellos suelos que son oscuros, que por ejemplo, que suelos volcánicos, los suelos volcánicos, sobre todo si están formados por cenizas, son riquísimos en magnesio, los suelos del Río, los suelos de Japón, los suelos de los Andes en ciertas zonas, en Vilcabamba son riquísimos en magnesio, las aguas de los ríos son riquísimas en magnesio, en Armenia, en ciertas zonas del Cáucaso, son ricos en magnesio. Pero los suelos que están formados por granitos, sienitas, dioritas, por decirlo así, solo tienen el magnesio que llevan las micas. Vosotros veréis que en los suelos que son granitos o sienitas, que son muy parecidas a los granitos, tienen como unas manchitas negras. Esas micas que llamamos de la serie de las biotidas tienen magnesio. Esas micas negras, esas micas oscuras tienen magnesio. Pero cuando las micas son claras, son un poco amarilletas, que llevamos de la serie de las moscovitas, tampoco tienen magnesio. Entonces esos suelos son, por decirlo así, pobres en magnesio. ¿Y qué está pasando? Pues hasta los años 50 en España, hasta los años, por decirlo así, 20, en Alemania, Francia y Estados Unidos, abonábamos con estiércol. Es decir, en todas las fincas teníamos ganado. En casa teníamos mulos para desembolsar, teníamos caballos para labrar, porque en la finca había distintas casas y cada casa tenía su caballo. Había distintas masuberías que se llaman. Teníamos vacas, teníamos terneros de cría, teníamos vacas para tener leche y vender leche. Teníamos terneros de cría, teníamos cerdos, teníamos gallinas, teníamos conejos. Y cuando se cegaba pasaban ovejas para comer las hierbas que habían quedado, que también ellas nos iban dejando sus deyecciones en el suelo. De modo que abonábamos con los restos de animales. Incluso hasta los años 60 no había inodoros en las casas que teníamos nosotros. Los inodoros se pusieron a partir de aquella época. Incluso los residuos de las personas también iban con el estiércol al campo. Es decir, al campo volvía lo que sacábamos del campo. Había entonces el campo, las cosechas, sacaban los minerales, los minerales los tomaban los animales y nosotros devolvíamos al campo los residuos también con muchos minerales que devolvíamos. ¿Y qué ocurrió? A partir de los años 50 en nuestro país, a partir de los años 20, pues en Alemania, Francia, Estados Unidos, que se mecanizaron todas las fincas. Y entonces ya no había aquella cantidad de estiércol. Y por otro lado, teníamos la suerte de que Haber ya había descubierto la síntesis del amoníaco. Perdón, sí, Haber y Bosch hacían unos aceros que permitían la obtención a nivel industrial, en cantidades industriales. Y se habían producido por primera vez en la historia de la Tierra los ámonos sintéticos. El primero fue el sulfato amónico, que se recorría el amoníaco, que se obtenía el método de Haber en ácido sulfúrico diluido. Luego vino, pues vinieron el sulfato amónico, después vinieron el nitrato amónico, luego la urea, luego los complejos. Bueno, al final, en resumen, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que con esos ámonos químicos no se está devolviendo al suelo el magnesio que sacan las cosechas, que son unos 20 kilos por hectárea y año de óxido de magnesio. Y cuando se habla de eso, en estos libros se decía, en general todos los suelos son ricos en magnesio. Yo os lo digo que no. Solo son ricos en magnesio. Aquellos suelos oscuros que proceden de erupciones volcánicas y desde luego mucho más asimilables y son en forma de cenizas. Y aquellos suelos que tienen bastantes puntos negros en el granito, en la sienita, porque tienen micas, micas que llevan magnesio. Pero todos los suelos no son ricos en magnesio. Luego también son ricos en magnesio los basaltos. Pero los basaltos es difícil su meteorización porque son unos suelos muy compactos y no se meteorizan y no sueltan los minerales con facilidad. Entonces está sucediendo que en nuestro país desde los años 50 y en otros sitios, por ejemplo, en muchos países americanos desde los años 20 quizá, donde no hay ganado, se está abonando con hidrógeno, fósforo y potasio. No se está restituyendo el magnesio que se saca al suelo. Y cada vez hay más personas con déficit de magnesio. Y ahora ya hay también muchos niños. A mí me llaman por teléfono y me escriben correos, me explican los problemas de sus hijos y obedecen exactamente a lo que sabemos de las manifestaciones de la deficiencia de magnesio. Y todavía, como no se lo han explicado a los médicos, estos no lo saben catálogar, no lo saben diagnosticar. Y ahora nos encontramos con muchos niños, con muchos niños que simplemente tienen una falta de magnesio y les están dando medicación porque son niños que se mueven, que están inquietos, que molestan, que entretienen a los demás porque no atienden, porque no retienen, porque no entienden. Porque el magnesio es imprescindible en la formación de neurotransmisores y neuromoduladores, que también llamamos neuropéptidos. Y también es muy importante que esos niños tomen proteínas en el desayuno y tomen magnesio. Si un niño duerme inquieto, si se despierta cansado, si dice que le duelen las piernas, si sueña en voz alta, si tiene hipo, si bosteza continuamente, si dice que cuando le preguntan ¿Y tú por qué le dices? Porque yo no retengo, es que yo tengo poca memoria. Esos niños les dan magnesio. Y es muy posible además que algunos de ellos tengan problemas incluso para evacuar. Algunos incluso son estreñidos los niños. De modo que piensan que es muy importante el tener en cuenta los síntomas que dan de déficit de magnesio porque ahora nos encontramos con muchos niños. Yo me encuentro con muchas llamadas telefónicas y con correos de personas que tienen niños simplemente con falta de magnesio y les están recomendando que tomen medicación. Un saludo. Hasta otra.